piensa en alguien que consideres muy inteligente ahora reflexiona sobre la correspondencia que solemos hacer entre personas inteligentes y personas con alto coeficiente intelectual tal vez pensaste en alguien con múltiples títulos algún intelectual reconocido por su habilidad lógica desafiando este concepto clásico el psicólogo estadounidense Howard Gardner desarrolló la teoría de las inteligencias múltiples que según él muestra que los cerebros de hombres y mujeres tienen ocho tipos diferentes de inteligencia entre las cuales la lógica la matemática son sólo una de muchas lo interesante es que cada vez más las grandes empresas han estado buscando no esencialmente a los individuos con alto coeficiente intelectual que se refiere a la inteligencia intelectual sino más bien a personas con un alto e que es decir con inteligencia emocional desarrollada así es posible encontrar personas clasificadas como genio desde el punto de vista intelectual pero en alfabeto desde la perspectiva emocional y entre las características más importantes para un alto es que está la empatía esto se refiere a la capacidad de ponerse en los zapatos del otro en el capítulo 16 de su libro hub presenta a sus amigos la necesidad de empatía esto porque a pesar de que estaba pasando por el momento más difícil de su vida sus supuestos amigos agravaron su sufrimiento dirigiéndoles palabras de juicio crítica y acusaciones considera la apelación de hub a sus interlocutores en el versículo 4 también yo podría hablar contra vosotros si vuestra alma estuviera en lugar de la mía en este texto nos damos cuenta de cómo hub afirmó que es muy fácil hablar cuando uno no está en medio del problema y que si las personas a su alrededor se ponen en la situación en la que se encontraba podrían entender por qué había tanto dolor y sufrimiento eso es empatía ponerse los zapatos del otro para entender su viaje como el escritor john doderlein lo define majestuosamente la empatía no es sentir por el otro sino sentir con el otro cuando leemos el guión de otra vida es ser un actor en otro escenario es comprensión no es decir sé cómo te sientes es cuando no aminoramos el dolor del otro es tocar fondo y hacer compañía a los necesitados no es ser un héroe es ser un amigo es saber abrazar el alma gracias por ver este vídeo suscríbete al canal comparte con tus amigos y activa las notificaciones las notificaciones